Sé muy bien que el origen de esta noticia no es como tal algo real que él haya declarado, pero definitivamente debe tener un punto de vista claro y contundente sobre esto. Pero partamos primero en decir que es estúpido, no existe manera alguna de que Santi Jiménez no vaya a estar en la Copa América que viene muy pronto, y mucho menos en el Mundial 2026. Quizás, y si me apuras, lo que sí puede estar en duda es la titularidad, eso sí, pero no su presencia, y es justamente por eso que surge este rumor, o esta digamos molestia de parte del hijo del Chaco Jiménez, que en efecto está en todo su derecho, porque pues sí, ¿quién carajos no pondría de titular a un delantero de 23 años que está en Europa y además haciendo goles? Es lógica simple, pero aún así, nuestro flamante técnico Jaime Lozano piensa por alguna razón que no es suficiente, bueno para ser justos él y otros dos técnicos más anteriores a él. Por algo será, ¿no? Pero bueno, sea como sea, reitero, es imposible que se baje del barco o que haga como dicen por ahí un Carlos Vela y renuncie voluntariamente. Es imposible, él ya eligió este camino y ya no puede bajarse. Y si se llegara a bajar, que no va a pasar, pero si se llegara a bajar, créanme que el barco de Argentina va a estar súper lleno. Y evidentemente, aunque pudiera, creo que sería peor que aquí, porque aquí es banca segura con posibilidades y allá ni siquiera llegaría a la convocatoria. Entonces, esto tenemos que tomarlo como un rumor tonto. Sin embargo, la molestia sí es real, y sí lo podemos entender. Pero en caso de que el mundo fuera al revés y si se tomara la decisión de bajarse del equipo a causa de las decisiones técnicas, pues ahí es donde nosotros aplicaríamos la de, pues nada, no es como que se baje la superestrella mundial. Es bueno sí, pero no por eso la selección debe renunciar a los torneos si él se marcha. Aunque realmente, en lo personal, no me interesa para nada lo que pase con la selección. Y creo que mucha gente comparte esto. Digo claro que la, si la voy a ver, pero si ganan o pierden, como que me viene dando igual. Como quiera que sea, su comportamiento sería como de niño al sentirse más importante de lo que debería. Más bien, lo que debe de hacer es enfocarse en otras cuestiones como su futuro. Porque ya anda muy candente el rumor de que llegaría sí o sí a la Liga Premier para la temporada que viene, y sobre eso, pues algún peso pesado estaría por llevárselo. Se habla del Arsenal que no tiene gol, se habla de Chelsea, y por fuera se habla hasta del Barcelona por el tema del precio entre otras cosas. Ya que por ahí se dice que va a andar costando alrededor de 30 millones de euros. Lo cual es básicamente asequible para cualquiera. Y más con el rendimiento que de vez en cuando tiene. Entonces ya es prácticamente un hecho que va a dejar la débil liga holandesa y ahora iría al menos a alguna de las tres ligas top de este planeta. Y sí, si ya con eso se mantiene y puede tener un ritmo vertiginoso, lo más claro es que sí debería de ser titular hasta por decreto para futuras convocatorias. Pero supongo eso ya será un problema para el técnico que esté en ese entonces. Que dicho sea de paso, dudo muy en serio que sea Jaime Lozano. Pero mientras tanto, ante la aparente sequía que está viviendo el delantero argentino-mexicano, pues sin duda que deberá de trabajar mucho más para poder ser convocado de forma titular ante los próximos compromisos que vienen. Partidos que seguramente todos veremos, pero no necesariamente con intenciones buenas. Ya que algunos disfrutan más de las derrotas que de las mismas victorias. Y eso no es culpa de la afición, sino de la selección mexico-americana de fútbol. Pero pues, ahí se los dejo señores. ¿Qué tal con este tema de los berrinches? Si Carlos Vela no fue y no pasó nada, pues creo que estaremos más que bien si este personaje también decide marcharse. Pero si lo hace, al único al que en verdad va a lastimar es a sí mismo porque atrasará su carrera algunos años. Como siempre, coméntame tu opinión al respecto. Muchas gracias por verlo y te veo en el siguiente. Lo más importante es que él ya siente que su ciclo en el Feyenoord, en el fútbol, en el fútbol neerlandés, terminó y está listo para en las próximas semanas, en los próximos días, empezar a activar el contacto con tres instituciones importantísimas. A diferente nivel está esta relación. No les estoy diciendo que uno va a estar adelante del otro y que ya está decidido el otro, pero sí está a diferente nivel el interés de estos clubes que voy a mencionar. Uno de ellos es, y ya hay contacto en los tres. Ojo, no son especulaciones. Les estoy diciendo que ya hay contacto y que en los próximos días va a tener el mexicano que tomar una decisión. Arsenal en Inglaterra. La Juventus de Turín en la Serie A de Italia. Y el último es el Atlético de Madrid de España. Son tres instituciones, tres clubes importantísimos, tres clubes que juegan Champions, tres clubes que pelean por el título en sus ligas, que ya se pusieron en contacto con su gente y que están esperando un acercamiento, un contacto directo. Hay que estar muy atentos en lo que puede pasar en Rotterdam los próximos días, de esta semana a la siguiente. Santi tiene dos opciones muy importantes y parece que una puede ser muy formal. La gente que lo maneja estará viajando los próximos días para platicar, para analizar las opciones, pero sí hay que mencionarlo. Es muy complicado que Santi Jiménez continúe en el Feyenoord. Y estas dos semanas puede cambiar de equipo. Un equipo importante, una liga importante, más sólida, más contundente, un equipo mejor. Y también es importante porque al principio se manejaban que querían 40, 50 millones por él. Esa cifra no la van a pagar. Parece que también el Feyenoord ha bajado un poquito sus pretensiones y pueden llegar al punto de negociar con este club. Nombre. Breaking news. Nombre. Te lo digo la próxima semana. O pistas de ligas. Así, o sea, pistas. Hay una liga italiana y una liga inglesa muy, muy cercana a Santi Jiménez. Premier y Serie A. Sí, claro, obvio. Sí, sí, sí. No, no, no va a jugar la segunda división. No mames, no es el Salernitana. No mames, tranquilo. Premier y Serie A. No, no, no. ¿Y equipos que, digamos, jugaron Champions? No, ya no den más detalles. No, no, no. Ya lo que sea. Champions, Europa League. Yo te digo una cosa. En Italia es un muy buen equipo y en Inglaterra también hay dos buenos equipos. ¿Jugaron Champions o Europa League? Son dos buenos equipos y en Italia también son muy buenos equipos. Sí, sí, sí. La prevención. La prevención. La prevención. La prevención.